Gansha Sé que cura mis males El árbol Abre la puerta, tú tienes la llave Quiero llevarte volando en mi nave Haz lo que quieras porque yo sé Que tú curas mis males Abre la puerta, tú tienes la llave Quiero llevarte volando en mi nave Haz lo que quieras, yo ya lo sé Que tú curas mis males Me dijiste al oído Las cosas más lindas que escuché Tú me diste el abrigo Palabras decoradas con sonrisa, por eso compré Yo para vos traje esta canción Tengo mil cuentos guardados dentro de mi corazón El invierno es la mejor estación Para quedarnos dormidos en el sillón Tengo chocolate, alguna frase, paisaje también luces Si flashes en el medio del mar, una pista de aterrizaje Para tu mal de amor extraje el brebaje Para pasarla bien aunque afuera esté todo mal Cuando me miras así yo me derrito En las cosas fáciles yo me complico Ayúdame a avanzar si soy un tonto más Que mira tu foto si nunca te va a hablar Llévame donde tú quieras A mí nadie me espera y quizás Tengo cosas muy buenas para dar Así que dale vámonos sin pena Abre la puerta, tú tienes la llave Quiero llevarte volando en mi nave A lo que quieras porque yo sé Que tú curas mis males Me dijiste al oído las cosas más lindas que escuché Tú me diste el abrigo Palabra decorada con sonrisa por eso compré Yo para vos traje esta canción Tengo mil cuentos guardados dentro de mi corazón El invierno es la mejor estación Para quedarnos dormidos Para quedarnos dormidos Llévame donde tú quieras total A mí nadie me espera y quizás Tengo cosas muy buenas para dar Así que dale vámonos sin pena Llévame donde tú quieras total A mí nadie me espera y quizás Tengo cosas muy buenas para dar Así que dale vámonos sin pena Abre la puerta, tú tienes la llave Quiero llevarte volando en mi nave A lo que quieras yo ya lo sé Que tú curas mis males Quiero volar Y tú lo haces también Todo pinta mal Pero mejora con tu miel Tú lo sabes y yo también Como brilla el sol Se parece a tu piel No hay una opción Tengo un pinta mal Si te detisses Tengo la llave ¡Tengo un pinta mal!